Señoras y señores, ¡el asiento! ¡Venemos equipo en la King's League! ¿Sabes que tengo una presión? Ya sabes que yo soy, me gusta vivir el día a día, pero también veo como 400 pasos adelante. Yo creo que, a excepción de los futbolistas, yo soy de los que mejor juega, igual que en mi carnal. De los que sí hemos jugado fútbol, qué pena fallar un penal, güey. Pon tú los que nunca han pateado un balón, pero uno que lo ven siempre ahí haciendo las retas y así. Imagínate, frente a un chingo de gente en streaming o presencial, cagarla. No mames, sí, voy a tener que practicar. Bueno muchachos, ustedes especularon, estuvieron especuleros, ¿no? Lo dieron como a 400 mil kilómetros de distancia y sabían que yo iba a tener un equipo en la King's League, junto con mi carnal. Pero, déjenme decirles que ustedes estaban más seguros que yo. ¿Por qué? Pues porque fue un proceso muy largo y por eso quiero hacerles, les voy a hacer varios videos, obviamente, de lo que va sucediendo de aquí a que se estrene la King's League. Les voy a ir platicando un poquito de este previo, de cómo fueron los primeros encuentros, de qué pasaba, cómo se fueron moviendo los presidentes, bueno, los dueños de los equipos, el presidente. De muchos de los detalles que pueda compartir, lo voy a hacer en este video de anecdotario. Cuando sale lo de la King's League en España, yo lo vi y dije, no mames, qué chingonería de proyecto, güey. Me encantó, me fascinó. Le fui entendiendo porque era algo totalmente nuevo. De hecho, hay muchas personas ahorita que en México, que es esto que se está haciendo como cada vez más popular. No les queda claro más o menos cómo está el rollo. Les vamos a ir explicando. Es un torneo de FUT7, pero dirigido por figuras de internet, por así decirlo. Algunos otros que, bueno, no están tan clavados en internet, pero sí le saben al fútbol. Y la gente que estaba involucrada allá, pues estaba bien chido, ¿no? De entrada, o sea, es sorprendente saber que un cuate como Piqué estaba metido ahí, que era el presidente. Saber que también estaba el Kun Agüero. Saber que también estaba Iger Casillas. Y de repente saber que nuestro repatriado Juan Guarnizu y la Rivers, que son de aquí en México, estaban involucrados allá también. Entonces, estaban pasando cosas bien padres. Entrevisté en su momento a Ibai, a la Rivers, y me estuvieron platicando y me estuvieron compartiendo más o menos cómo estaba el pedo. Porque de entrada era un tema que a mí me interesaba, que me llamaba mucho la atención y creo que había hecho muchísimo ruido. El punto es que se empieza de repente a rumorar que podría venir la Kings League a México o a Latinoamérica. Y entonces yo dije, no manches, güey, estaría poca madre. Y me llamó la atención, les estoy hablando de hace meses, güey. Me llamó la atención que de repente salió un TikTok y decía la lista de los probables presidentes o dueños de la Kings League. Y salía mi nombre. Estos serían mis presidentes de la Kings League Américas. Piqué, Oriol, no mamen, ya les hice el trabajo. De México, el Escorpión Dorado, Chicharito, Layún y Ari Gameplays. También, creo que también salía el de mi carnal. Nadie me había contactado, nadie sabía nada. Muchas personas querían organizar la Kings League Américas cuando supieron que obviamente venía. Entonces, ni siquiera la Kings League estaba clara con qué organizador, con qué estructura o administración iba a trabajar aquí en México o en Latinoamérica. Ni siquiera si la sede iba a ser específicamente en México. El punto es que empezaron a especular sobre quiénes serían los presidentes, los dueños de los equipos. Y en cada lista y en cada momento a mí me llenaba de emoción, sí, pero también de presión que estaba mi nombre ahí metido. En muchas de esas listas, en la mayor parte de ellas, no sé. Y decía, güey, no manches, si esto, puta, estaría a poca madre. Pero ¿de dónde está saliendo esta información, güey? ¿Quién le está dando? Y decían que acá y allá y que va a estar el escorpión y que Alex Montiel va a tener su equipo y que también su hermano. Y después otros decían, no, yo creo que estaría muy chido porque allá en España existen dos hermanos que tienen un equipo. Seguramente aquí en México podría ser así. Un desmadre, güey. O sea, finalmente, no porque existan dos hermanos allá, a huevo, tiene que haber unos acá. No había ninguna regla que te diera certidumbre. Todo era rumores. Todo era chisme. Lo que me tranquilizaba era que siempre estaba ahí yo metido. Entonces, ya más allá de los creadores y de las listas que estaban soltando en internet, empieza ya la parte de los organizadores. Y empiezan ya a preguntarse, oye, ¿cómo ves lo de la Kings? ¿Te gustaría estar? Es que estamos viendo si nosotros lo organizamos y así de, ¿cómo, cómo? O sea, ¿quién la va a organizar? Sí, ya, estamos platicando. Entonces, ya empezaba a rumorarse muchos que querían hacerla. Y entonces, cuando vi que era más de uno, dije, güey, pues alguien a huevo está mintiendo, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo, esta parte, este, yo no tengo los datos porque además no me corresponde decirlos. Pero hubo varios candidatos para gestionar la liga en Kings League Américas. Al final del día se decidieron por uno. Pero también lo que me daba tranquilidad era que entre los que estaban de candidatos, en la lista de todos ellos, me estaba yo. Quedó, vamos, está chico, güey, está padre. De repente, parece ser que, pum, ya se armó, ya sabían quién iba a organizar. Y entonces me hablan, ¿no? Y me dicen, oye, Alex, ¿cómo ves lo de la Kings? Y ya me sueltan la... Muy curioso, güey, porque nadie me había hecho una propuesta como tan formal. Pero me sueltan la propuesta que era inesperada porque nadie me la había dicho. Pero era un rumor, cabrón, que era lo de mi hermano. ¿Cómo ves si tú y tu hermano tienen un equipo? Pues chingón, güey, poca madre. Para esto, obviamente, mi carnal y yo ya habíamos platicado. Dice, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo ves lo que están diciendo? ¿Tú quisieras entrar? Sí. ¿Y tú? Sí. Ok. ¿Y si entramos uno de los dos cada quien con su equipo chido? Pero ¿y si nos proponen hacer un equipo en conjunto? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Mi carnal y yo somos muy directos. Nos amamos, cabrón, y nos apoyamos, cabrón, desde siempre. Entonces dijimos, güey, nos tardamos como unos 5.3 segundos en decir, sí, a huevo, vamos a entrarle a este proyecto juntos. Y entonces ya teníamos como preestablecido que si nos invitaban en pareja, en conjunto, íbamos a decir que sí. ¿Por qué? Pues porque a los dos nos encanta el fútbol. Crecimos juntos jugando fútbol, viendo fútbol, compartiendo la cancha, con una serie de ideas. O sea, hicimos una serie, ¿no? Mi carnal se aventó la del peluso Caligari, ahí salí yo como Cory. Él también salió haciendo un personaje. E hicimos eso que se convirtió en un canon. Sí, hicimos eso que se convirtió en una serie épica del mundo del internet, que hasta la fecha, después de varios años que ya no se grabó ningún capítulo, la sigue recordando la gente. Entonces, siempre estuvimos en ese mismo canal. Cuando nos dicen que si queremos entrarle a esto, pues obviamente dijimos que sí. Pero, ota, yo no sé si les ha pasado. En cualquier circunstancia, si les van a confirmar un trabajo, si les va a decir que sí la novia o el novio, si van a ir a un viaje, si le van a dar aumento, la espera te mata. Dices, no mames, ya que me digan, ya que me digan, ya que me digan. No mames, ya no me han dicho nada. No, pues ya vale o madre. Pues ya no me dijeron, güey. Yo escuché ya que le dijeron a fulanito. Ya a mí, ya sí estaba. Pero ¿saben qué fue lo que me tranquilizó? Que, lo digo como un hecho, no lo digo como presumido, que todo el mundo me hablaba, muchos amigos que estaban involucrados en todo este proceso, para preguntarme si yo sabía algo. Y entonces me daba cuenta que ellos estaban igual de güeyes que yo. O sea, me daba cuenta que esa ansiedad que yo tenía, también la tenían los demás. Entonces a lo mejor tú en tu mal viaje pensabas que ese güey ya había quedado y que tú habías sido olvidado y que ya no te estaban considerando. Pero cuando el otro me preguntaba lo mismo, pues yo creo que estaba pensando lo mismo, güey, ¿no? Pero al revés. Que yo ya había quedado y que a él lo habían olvidado. Entonces, puta, güey. Entonces era así de, ay, cabrón. No mames. Entonces, ¿sí se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? De repente tuvimos un Zoom. Ese fue como uno de los momentos más chidos y como más concretos de, ok, ya está en el Zoom Piqué y Oriol junto con el productor, y demás, y entonces ya estuvimos como platicando. Nos dijeron más o menos de qué iba, también estuvo mi carnal, obviamente, de qué iba la liga, cómo la querían organizar, brifeándonos un poquito más de detalles e invitándonos a ser parte de esto, ¿no? Y ya definido que era una liga de todo América, de todo el continente americano. A excepción, obviamente, de Brasil, porque parece ser que iban a tener una Kings League Brasil o algo así. Esto lo han estado platicando los streamers de allá de España. Entonces, como parte de los mexicanos, nosotros seríamos uno de esos dueños. Pero después de esa cita, pues obviamente, a ver, nosotros somos un engrane de esta pinche maquinaria que se está formando, que es la Kings. Y entonces, después de platicar con nosotros, pues la maquinaria sigue armándose y sigue haciendo magia para formarse. Entonces, nosotros quedamos en pausa. Ahorita, permítanos, ahorita regresamos. Y entonces se iban. Y entonces nos dejaban en el limbo. En el limbo, pero, pues ya, o sea, no sé si me conozcan mucho o no en ese sentido. Yo ya ilusionado y también, como platicando con mi hermano, pues nos empezamos a aplicar con el nombre. Queríamos que hubiera una referencia a todas estas cosas que hemos estado pasando. Obviamente, la presencia del escorpión dorado es inminente. La presencia y la petición de la gente acerca de las referencias del Pelusa Caligari ha sido constante. Y entonces decidimos juntar los dos conceptos. Como estamos haciendo esta colaboración, decidimos juntar esos dos nombres del Peluche en el Estuche con el Pelusa Caligari. Y lo más natural es que se diera inicio al Peluche Caligari. Y ya nos metimos, nos clavamos en la parte de los colores. Decidimos irnos como por las cosas, que la gente se fuera a identificar mucho más rápido, ¿no? El dorado del escorpión dorado y el negro y el rojo del Pelusa Caligari. Entonces, ahí está integrado en el escudo, presente todo el tiempo, con esa referencia futbolera y con esa referencia también en medio del escorpión ahí hasta la parte de arriba. Y con esa referencia de los piquitos de la máscara en el escudo. Y luego también nos metimos en la parte del uniforme. Eso no se los puedo decir todavía. Pero cuando ya se confirme, yo les aviso y se los comparto. Porque también ya tenemos, por lo menos, la propuesta. Nosotros hicimos la propuesta del uniforme de visitante y del local. Todavía, obviamente, falta la parte de los patrocinadores y demás. El punto es que creo que le da referencia a todo lo que hemos estado pasando en estos años, ¿no? A la serie, al escorpión, al mundo wherever tomorrow, al peluche en el estuche. Todo eso lo armamos entre mi carnal y yo en el camino para encontrarle una identidad al equipo. Y al final, mientras tanto, estamos esperando. Y entonces, siguió, siguió los rumores y cada vez más gente me hablaba. Ex futbolistas. Futbolistas amateurs para jugar. Oye, ¿es cierto que vas a estar acá? Oye, ¿es cierto que vas a estar allá? Oye, ¿es cierto que vas a estar allá? Oye, ya tengo yo el dato de que tú vas a tener un... ¿Cómo tienes el dato si ni siquiera he firmado, si ni siquiera tengo nada? El punto es que me empiezan a bombardear con eso. Vuelvo a lo mismo. Me motivaba, pero al mismo tiempo me presionaba, güey, ¿no? Muchos de ellos que me hablaron, seguramente de alguna u otra forma que tuvieron como ese ímpetu y esa iniciativa de acercarse conmigo, pues de alguna u otra forma los voy a tomar en cuenta, güey, ¿no? Entonces estaba padre como se estaban moviendo cosas. Cuando grabé con Germán, por ejemplo, existía como esa... Muy cagado, güey, ¿no? Así de, yo sé que tú sabes que yo sé, que tú sé, que tú sabes... Y si estaba Germán, güey, ¿no? Y buenos amigos, están involucrados. Gary Alarraki, de Club de Cuervos, es buen compa, lo he visto. No lo procuro tanto, pero cada vez que nos vemos, nos saludamos con mucho cariño. Lo he entrevistado varias veces y bueno, ahora vamos a estar involucrados en este proyecto. Ahí va a estar Mercedes. Acabamos de grabar hace poquito unos retos y también nos veíamos así de... Yo sé que tú sabes que yo sé que... Así como... Como Fight Club. ¿Cuál es la primera regla del club de la pelea? ¿Recuerdas? Los que sean cinéfilos recordarán que la primera regla es... No se habla del club de la pelea. El chicharito, pues ya lo habían anunciado. De los nombres que vi pie cuando hice a Piqué fue el de James Rodríguez. Que a mí me sorprendió cabrón. James Rodríguez de Colombia. El sí, el futbolista. El que sigue jugando, que jugó en el Madrid. Qué chingonería va a estar de forma inédita. Aquí se los pasamos sin censura cuando Piqué lo anuncia en mi programa. Pero no lo pudo poner en su momento. Pero ahora sí. Hay un colombiano que será James. Ah, James Rodríguez. Correcto, correcto. El que te lo barrillas y le daba sus pinches patadotas cuando estaba en el Madrid. Correcto. Que lo ganábamos siempre. No, estará James representando a Colombia. Ahí está anunciando a James Rodríguez. Chingonazo, qué padre, güey. Con uno de los que más platicaba era con Slobo, güey. Sobre esto. Y en algún momento, por circunstancias de la vida. Como que tuve una junta donde yo ya sentía más presente o más firme. Que podía yo ya estar, ¿no? En la Kings League Américas. Y entonces le pregunté a Slobo. Y Slobo, pues le traen un desmadre. Porque ellos están dando shows y demás. Entonces, como que no la tenía tan clara. Entonces, en algún momento, tal vez. Esto se los digo nada más como para aplaudir a mi compadre, a Slobo y a Ricardo. Obviamente, de cómo en algún momento pareciera que íbamos a estar mi carnal y yo. Pero los cotorrizos no, ¿no? La cotorriza no. ¿Y sabes cuál fue la reacción? Lo primero que me dijo fue. Güey, les vamos a fanear cabrón. Les vamos a echar un chingo de porras. Güey, qué chingón, güey. Qué buen pedo que un amigo, un compañero. Que de alguna u otra forma se convierte como en una competencia. Pues porque así es. Los dos creamos contenido. Y estamos tratando de hacer la mejor entrevista, el mejor video para que nos vean. Pues te desean buen pedo. Y te desean que esté chido. Todavía falta definir nuestros jugadores 11 y 12. Quién va a ser el entrenador. Que se presenten todos los uniformes. Obviamente, va a haber programas especiales. Previo al partido. Post el partido. Vamos a estar en las transmisiones. Vamos a estar haciendo transmisiones en vivo. Seguramente a través del canal del Scorpion Dorado. O de La Lata o de Combo. O de lo que tiene mi hermano. A través de Twitch también. El punto es que por todas partes ustedes van a poder seguir. No importa la red social que más te guste. Vas a poder seguir toda la transmisión. Y todo lo que esté sucediendo. Bueno muchachos. Híjole. Ya saben. Para los que me conozcan. Saben que este proyecto es un proyecto soñado. Y está a poca madre poder ser parte de esto. En su momento también le agradezco también a Juan. Como que fue de los primeros que me. De alguna forma me motivó a decir. Si el proyecto está para alguien es para ti. Está a poca madre. O sea. Como que chido. Chido Juan. Como dándome ahí como el apoyo. Todas las cosas que he dicho buenas de La Rives y de Juan. Y de Ibai. Me retracto. Porque en algún momento. Esto se va a convertir intercontinental. Y le vamos a romper la madre. A Pío. A los aniquiladores. Y a los porcinos. A huevo. Bueno muchachos. Nos vamos a divertir mucho en el camino. Yo soy Alex Montilla. Gracias por seguir estos videos. Y por darle play. No se pierdan. No se pierdan todo lo que viene próximamente. Si quieres proponer algún jugador. Para que esté como parte del peluche Caligari. Apúntenlo acá abajo en la cajita de comentarios. Y otras sugerencias de anecdotarios. También. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Y en la cancha también. Pum. Y en la cancha. Y en la cancha. Gracias por ver el video.